Y bien, vamos a empezar el capítulo de Barry, capítulo 3 Hay algo ahí, ¿verdad? Estuve esperando por ti Espera, eso es una mierda de trabajo de parque El M.I.I.I. se separó aquí El buen chico vino y me fue Dos bestias Oh, mierda, quiero saber quién es ese bicho Resident Evil Revelations 2 Tercer episodio, juicio Judgment Con la más fuerte de las luces uno sería capaz de dispersar el mundo Franz Kafka Bien, ahora vamos a ver qué pasó Ahí está la bestia asquerosa ¿Quién es? ¿Se va a sacar una máscara? Y esas cosas asquerosas, ¿quién es? ¿Qué es? Qué bonita Alex Wesker es esa cosa Alex Wesker No puede ser la misma mujer ¿Dónde está Moira? ¿Qué haces con ella? Ibió a él Y al resto de ellos Faló la mía de miedo y desespero ¿Qué está hablando esta puta? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Mató a Moira la hija de perra Y esa bestia que ni... ¿Qué son esas cosas? Mierda, este el infierno Mierda, Barry, el puto amo Durston Mierda, que mierda pasó ahí Vamos mierda, salgamos de esta asquerosidad ¿Y esa? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tiene la pierna mala? ¿Y eso es como un ascensor? Ah, lo voy a llevar en la espalda A caballito Qué bonito, Barry, un buen papi ¿Hoy se puso feliz? ¿Algo le va a hacer o es por otra cosa? Sal de las alcantarillas Mierda, o sea que de verdad mató a Moira, la hija de puta Mierda Es mi idea, por aquí pasé con Moira y Claire Barry, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, yo... ¿Estás bien? 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 ¿Moyra? No, es mi casa. Pero yo le levanté la voz a ella, y... creo que nunca me hubiera en la culpa. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero ahora yo y Moira... nos empezamos a cruzar. Creo que ella aún le encanta. Me agradezco que dices eso. Pero voy a decir esto. ¿Te ves bien? No, no. ¡Mirale! ¡Mira la vida! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no no, 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 no. No me gustan mucho las bombas de humo No me gustan mucho las bombas de humo Sí, veo que este es el lugar por donde Moira y Claire pasaron Tengo que salir de aquí Estoy un poco confundido De nuevo desperdicié un tiro ¿Por qué siempre? De desperdicié un tiro de magnum Si no es con Claire No sé cómo lo detectan ese estudio ¿Qué me está pasando? No sé si no es seguro ¿Estás bien? No sé si no es posible 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 ¡Gracias! 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 En pequeña ¡Gracias! 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 Dusmithces... ¡Gracias! Lei... Hay algo por ahí ¡Está cerca! ¡No! ¡Está bien! ¿Ahora qué? Por aquí ¡Ey! ¡Aquí estaba el abuelo! ¡Y esto está abierto! Sí El viejo murió Tiene algo O un hombre Él murió todo solo ¿Quieres un iPhone? ¿Una tablet? Espera Esto es Moira ¿El teléfono de Moira? ¿Por qué lo tiene el viejo? ¿Qué? ¿Qué? Quiero decirte que te amo Te... Estoy muy... ¡Papá! Me siento, no era la mala hija No No, no eres la mala ¿Verry? Mierda, parece que de verdad Moira está muerta Vamos Vamos... ¡Vamos! Así, vamos ¡Daz! ¡Vamos! ¡Ah! Sí ¡Vamos! 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 ¡Cリganda! ¡Vamos! No tengo nada que hacer 19 de julio de 1988 Yo tener que practicar mi inglés Así yo poder escribir diario Escribir este diario todos los días Escribir todos los días Para no tener palabras Pero no tener palabras Ahora a ver buena razón Hoy he bienvenido a mi primer niño al mundo Su madre llamarla Irina Era nombre de mi abuela Yo no querer Pero no puedo ganar a mujer a cabezota Ella tener ojos y nariz de su padre Pero boca de su madre Ella convertirse en chica fuerte y sana Este año la isla tener buenos espíritus otra vez La mina buen negocio Mi vida ser muy buena por ahora Querer dar a Irina Misma cosa cuando ser mayor Es la mía responsabilidad Orgo padre Irina a ver ya seis años ¿Cómo volar el tiempo? Ella siempre imita a su madre Su madre no gusta mucho A lo mejor es porque imitación es ser perfecta Pequeña Kroshka Tal lista Le gusta matemáticas Su abuela también gustaba matemáticas La sonrisa de Irina Me ayuda a olvidar problemas Las minas ahora ser peligrosas Y no dar dinero La isla ser cada vez peor y peor Creo que yo perder también trabajo Pero no ser momento de problemas Esta isla ser nuestro hogar Querer Querer Dársela a pequeña Kroshka En buena condición Ser la mía Resposa Como padre 19 de julio del 2000 Irina ya cumplió 12 años Muy rebelde Más como madre cada día Yo no entender a mujeres Dice que yo avergonzarla Hasta necesitar dinero o algo Hasta que necesitar dinero o algo Claro Hablando de mujer y dinero Una mujer venir a nuestra isla Ella prometer Que reflotar la industria Yo conseguir Trabajo Para construir nuevo edificio en la mina Yo creer que la mina será acabada Pero ella querer usarla Todo el mundo adorarla Llamarla salvadora Benefactora Mi madre siempre decirme No confiar gente con dinero El trabajador pobre Ser mejor que trabajador rico capitalista Pero La mujer rica Ayudarnos ahora 19 de julio del 2008 Es cumpleaños número 20 de Irina Querer celebrar Pero está preocupada Semana que viene Ella empezará a trabajar en las minas Yo no quería Pero Kroshka no me escucha No hacerlo en años ¿Por qué hacerlo ahora? Irina ser muy cabezota Como su padre Siempre decir ella Tener razón Ya haber pasado un año Desde que tú irte Mi pequeña No confío en gente de este año Hay algo De este sitio ¿De qué estoy hablando? No confío en gente de este sitio Hay algo mal en ellos Pero todos pensar que por ser un viejo cabezota A lo mejor Irina también Pero yo sé que tenés razón Solo espero que Irina Darse cuenta pronto 2009 19 de julio No haber visto a Irina En un año Algo malo está ocurriendo En nuestra casa La gente enfermar Y más cosas que no poder explicar Es saber que esto Ser por esa mujer Ella oler a maldad Esto iba a ser casa Esto iba a ser casa de Irina Pero ser demasiado tarde Yo irme del pueblo Dejarlo todo Pero la isla ser mi hogar No irme de ella No hay donde ir Así que irme a alcantarillas Yo quedarme ahí Todo empeorar Lo sé Irina ten cuidado Ya encontrarte Ser mi promesa Kroshka Tú ser lo único Que quedarme Bien Las últimas palabras De un viejo Este hijo Algo tenía aquí Enrobé Llave de pasaje De alcantarillas A ver Vamos a entrar por esta parte Bien Creo que aquí No hay nada Pararse De la puerta Solo Llego la La reja La persiana Y bien Allá Otro enemigo Mierda Parece que está lleno Y si Parece que está lleno De la puerta Continuar Soloro Puede marriages Llego Y si De la puerta η Un saludo. Parece que podemos abrir la escala de arriba. Hay algo en frente. Cuidado. Está cerca, pero nos ha visto. Bien, voy a pasar por ahí. Se puede ir a caminar por ahí. Bien. Creo que encontré un mapa. ¿Qué es la fuerza dentro? ¿Qué es la fuerza dentro? ¿Qué es la fuerza dentro? No. No, no, no. No, no, no. Ok. Mierda. ¿Ahora qué? Mierda. Natalia. See if you can get this open. Got it. Bien creo parece. A ver, a ver, a ver. Bien. Bien, 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 bien. Ahí está lleno de malditos monstruos. Muy bien. Vamos, Natalia. Creo que esto lo puedo empujar. Bien. Bien. Hay ¿Cómo se está? No 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 Poco No 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 ¡Gracias! Las dos, creo que falta una. Se giló al máximo. Aquí sí que las cosas se están complicando. Aparte hay perros. No, aquí no voy a poder pasar con la niña, voy a tener que pasar con un barrio. ¡Qué mierda! Muérete. 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 A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Muérete. 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 Bien. Bueno, eso es otra cosa. Creo que no es obligación. Mierda, si eso le ha hecho. O no. Dos. Dos. Joder. Mejora especial. Muy bien. Ya vamos a ver qué pasa aquí. Bien, barril, ¿te toca cubrirme? ¿Qué? Listo, pequeña. Gracias, parry. Bien, yo voy a lanzarme por acá. Y voy a ver qué sucede por este lugar. Por ahí no se puede. Pasión de reflejo de asalto. Bueno. Mierda, aquí también está lleno. No tengo ningún ladrillo. Bien. 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 Estamos bien, ya pasé Sous-titrage ST' 501 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 Ah, pero esto es un maldito laberinto Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver que hay aquí Bien Vamos a tener que darle cosas a matar Bien Bien Concuerdo contigo, Barry Ay, mierda, me asusto Pero Barry, ¿por qué no hace nada? Barry, no hace un carajo Bien, vamos a ir por acá Además, la niña, además, ¿qué vas a ver ahí? ¿Qué pasa? Botella Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué son esas mierda? Encontré a Alex Wesker Un roguí Un topacio Bien, bien, veo que aquí hay algo Un barril de Resident Evil 4 Hierba verde Alcohol Es aquí, ya escrito en ruso Los cuerpos siguen apilándose Apilándose, hay tantos, Dios mío ¿Qué hemos hecho? Esa mujer, Alex No ha venido a salvarnos, ha venido a destruirnos Mi padre tenía razón Últimas palabras de Irina Todo lo que ella pretende es crear monstruosidades Y le hemos ayudado todo este tiempo ¿Cómo has podido ser tan idiotas? Me has inyectado algo que no sé lo que es Pero empieza como a picar Y luego el cuerpo se te empieza a caer a cachos Cuando finalmente la ceguera se apodera de ti Esa es la fase final Es solo cuestión de tiempo También para mí Pobre padre Ojalá estuviera aquí Ojalá pudiera verte de nuevo A esta isla se le ha acabado el tiempo Solo hay muerte No sé cuánto tiempo me queda Pero no mucho No Piernas me Siento extraño Pica mucho No puedo Duele Duele, duele Mis artículos así Dios ayudo Papapapapapapapapapu Daño nivel 4 Eso se la voy a dejar a mi magnum hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para cambiar un armado a ver y eso oh mierda bueno probemos ahora esto si que se esta poniendo asquerosamente raro y no se si ocupar la magnum y no se 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 ocupar la magnum bien se murió parece no se escapó nomás solo se escapó la muy asquerosa por lo menos me quedé con un par de granadas lo que no se es como salir ahora por aquí por aquí todo de nuevo ahora 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 nos vamos hacia el elevador bien pequeña volvamos y no se ocupar la magnum y no se ocupar la magnum y no se ocupar la magnum suéltame mierda suéltame mierda creo que eso es ahora todo bien mierda bien bien creo que todavía no es eso bien esto lo vamos a combinar con si, creo que ya viene un cóctel molito muy bien, y ahora, ah, ya se, tengo que poner esto aquí ahora tengo que enviar a Natalia por aquí debajo ¿qué sucede? ¿han falta algo? ah, creo que tenemos que presionarlo los dos al mismo tiempo ah, muy bien y bien pequeña no sé qué habrá que hacer ahí quizás más adelante vamos chicas todo el equipo de estas instalaciones como el ascensor o las puertas eléctricas funcionan poniendo el generador en el sitio correspondiente si el generador se pierde o se estropea hay un propuesto en el almacén trasero se recomienda usar la cinta transportadora ya, pero aquí ya, pero aquí está cerrada pero tengo que enviar a Natalia ¿qué tal? ¿qué tal? bien veamos que puedo hacer ahora ya sé que puedo hacer esto, eso era todo maldita mierda que hay aquí voy a tener que matarlo con sigilo muérete mierda pero aquí no hay nada ah ya estoy entendiendo joder que puta madre tengo que estar todo el tiempo moviendo esta cosa natalia voy a tener que darte combinar bien niña y ahora es por aquí ahí está donde lo lleva bien al fin ahí viene mierda yo ya pensé que se había perdido bien muy bien muy bien 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 Suéltame 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 Vamos con el sigilo Toma mierda Oh mierda Todo de nuevo Mi cara Esta Cuestión 8 de febrero de 2010 Tenemos que deshacernos de un montón de cadáveres hoy más de lo normal Estas pruebas del T-FOBOS están abrazando a los sujetos de prueba Hemos usado 30 cuerpos en 3 días Lo único que nos queda por hacer es seguir metiéndonos en las puestas echarlos al agujero instrucciones para depositar cuerpo experimental Vamos a investigar Vamos a investigar bien Creo que no era tan complicado el asunto Solo debíamos tomar esto Ah Esa bestia asquerosa No Mierda, parece que saldrá el monstruo Suelta, mierda Uy, hijo de puta Momentánea al agacharte R2 para cargar un ataque físico Ya, por favor Por favor Bien, ahora sí que sí Tonto Bien Viene el otro Allá viene el otro Allá viene el otro monstruo asqueroso no Ahí está colgado ese tipo Tiene un arma en AK-47 Voy a ir a rescatarla Necesito saber cómo llegar a ese punto Ah, es un francotirador No, desgraciadamente no me dejan ir más para allá Así que, no sé qué hacer Pero bueno Ya pasamos a esta parte una puta vez ¡Suscríbete! 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 ¡Una bomba fallida! Suena ¿Cómo que madre? Bien, veamos que se puede hacer ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Por favor que se acabe esta mierda! ¿Qué pasa ahora? ¡Mierda! ¡El monstruo! ¿Qué? Se parece a Sazori de Narek, pero... ¡Farry! ¡Farry se fue la mierda! No debería ser así. No estaba miedo mientras miré mi pelo turno gris y la sangre se murió de mis brazos. ¿Pero por qué no te cambias una falla como tú? ¡Te destruiré mis brazos! ¡Charingan! ¿Qué mierda? ¡Lo hizo como el Tsukuyomi! ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Le hizo al Tsukuyomi o con una simple mirada le hizo sufrir? ¿Qué pasó? ¡No entiendo! ¿Qué? Llete? ... ... ... Mi vida toda ha sido una preluda a esto. Mi verdadera nacimiento. A donde vayamos, todavía podemos encontrarla. ¡Un buen saludo de emergencia! La ciudad debajo. Creo que es donde la encontrará. El tiempo es la causa de nuestra miseria. ¡Te vas a morir, hijo! ¡Ren, ren, 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 ren! Todo lo que resta es un final test. ¡Epa, mierda! Resident Evil Revelations. Episodio final. Metamorfosis. ¡Oh, mierda! Esto se viene bueno. Esto se viene bueno. El fin. El juicio. Va a ganar un trofeo. Has desbloqueado el modo contrarreloj. Episodio 3. Modo invisible. Episodio 3. Episodio 5.000 y algo. 1000 pb. Y mi génesis. De las sombras. Casa de recompensas. Joder, que he sacado trofeos. No. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el capítulo 3. No olviden darle like al video si es que les gustó. Me ayudaría mucho. De verdad, me harían un gran favor. Y suscríbase a mi canal para ver los siguientes episodios. Nos vemos en la próxima parte. El próximo capítulo. El capítulo 4. Metamorfosis. El último. Adiós.